Y lo sé, solo depende de mí, hacer que todo sea más bello, solo depende de mí. Y lo sé, solo depende de ti, que vaya bien entre todos, solo depende de ti. Y lo sé, para que todo vaya bien, todo depende de todos, para que todos estemos bien. Bien, y lo sé, no hace falta mucho esfuerzo, solo hay que estar dispuesto, hay que amar y vivir muy bien. Y lo sé yo, y lo sabes tú, y lo sabemos todos. Y lo sé, para que todo vaya bien, todo depende de todos, para que todos estemos bien. Y lo sé, no hace falta mucho esfuerzo, solo hay que estar dispuesto, hay que amar y vivir muy bien. Y lo sé yo, y lo sabes tú, y lo sabemos todos. Solo hace falta más amor, lo repito, y lo sé yo, y lo sabes tú, y lo sabemos todos. Solo hace falta más amor, entre todos.